Así que quiero decir que todavía estamos esperando, seis días después, que la portavoz del Grupo Más Madrid, doña Mónica García, presente su dimisión irrevocable y sin excusas. Porque hay que recordar que lo que hizo la señora García y todo su grupo parlamentario no fue una mera crítica al cobro del bono social. No fue sólo los insultos y las descalificaciones a quienes lo habían cobrado, como el señor Osorio. No sólo fue llamar sinvergüenza o indecente. Es que Mónica García personalmente estableció una consecuencia por el cobro de ese bono, que era la dimisión. Y un mínimo de decencia y de coherencia exige no sólo que pida perdón por los insultos y las descalificaciones, que está muy bien, sino que sea coherente con lo que le exige a los demás. Ya han pasado seis días y estamos esperando esa coherencia y esa dignidad.